¡Abra, ma, bra, cancha! ¡Llegó la chicha loca, chicha loca! ¡De puro puyo! ¡Esto sí que es de combate, puro combate! ¡De pura caña! ¡Desde la Amazonía ecuatoriana! ¡Les canta Francisco Ecuador! ¡Vamos! ¡Palmas arriba! ¡Tres agüitas que he bebido, más amarga es la verbena! ¡Tres agüitas que he bebido, más amarga es la verbena! ¡Que vivir, que vivir, que vivir en casa ajena! ¡Que vivir, que vivir, que vivir en casa ajena! ¡Hacete la que te vas, quédate en la quebrada onda! ¡Hacete la que te vas, quédate en la quebrada onda! ¡Porque tú, ya te irás, con la barriguita bien redonda! ¡Porque tú, ya te irás, con la barriguita bien redonda! Cañerita, cañera, ¿por qué picas tanta caña? Cañerita, cañera, ¿por qué tú eres tan poqueta? Cañerita, cañera, sírveme la chicha loca ¡Cañerita, cañerita, dame el dulce de tu boca! ¡Dame el dulce de tu boca, cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Hacete la que te vas, quédate en la quebrada onda! ¡Hacete la que te vas, quédate en la quebrada onda! ¡Porque tú, ya te irás, con la barriguita bien redonda! ¡Porque tú, ya te irás, con la barriguita bien redonda! ¡La danza de la chicha loca! Sacando pechito, sacando pechito, sacando pechito, sacando pechito Así, 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 sacando polvito, sacando polvito, sacando polvito Cañerita, cañera, ¿por qué picas tanta caña? Cañerita, cañera, ¿por qué tú eres tan poqueta? Cañerita, cañera, sírveme la chicha loca Cañerita, cañera, dame el dulce de tu boca Dame el dulce de tu boca ¡Ay, ay, ay! Tres agüitas que he bebido, más amarga es la verbena Tres agüitas que he bebido, más amarga es la verbena Que vivir, que vivir, que vivir en casa ajena Que vivir, que vivir, que vivir en casa ajena A ver, cañerita, cañerita, sírveme la chicha loca ¡Ay, no más!